Bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de Doom 2, yo soy Ciro Lehox y vamos a continuar aquí donde lo dejamos. A ver, carguemos mapa número 10, 10 de no sé cuánto, aquí lo dejamos. Veamos el mapa rápidamente, quizá a la derecha puede encontrar algo, lo dejamos muy mal la última vez. Tenemos 41% de vida, así que vamos a entrar con cuidado, ¿esto se puede abrir? No, parece que no. Y yo me acabo de dar cuenta que la arruiné, porque tengo dos balas nomás y puedo haber usado cualquier otra cosa literal para pelear. A ver, tomo, vamos con cuidado. Mierda. Buena, buena, buena. ¡No! Estoy comiendo todos los balazos del mundo, weón. ¿Por qué me como todos los balazos, weón? ¿Qué pasa? No importa. Tengo que buscar algo de vida. No quiero tomar los de bonus de vida, prefiero buscar un botiquín grande, como ese. O esos chicos. Y después tomar los bonus. Esto no pinta nada bien para mí. Esto no pinta nada bien para... Bueno, bueno, bueno. Justo enemigo en la espalda, vién. Vamos con cuidado. No, dispararle. Recuerden que estoy jugando con control. El control no es muy bueno a las sensibilidades. Justo veo a ese guatón odioso atrás. No. Me cae malazo ese maldito del ojo, weón. No. Me está tirando los ojos de mierda. Lo detesto esto, weón. Oh, no, ojo concha de tu madre, weón. No. Muere luego, basura. Bien. ¡No! Me estoy recién cachando que tengo una miseria de vida. Oh, te perdí mi bala. Oh, tengo 50 de estas. Qué bien. Qué maravilla. Ya, 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 ya. Vamos, vamos, vamos. Con extremo cuidado. No se te ocurra. Calavera mugrosa. No, ahora sí estoy literal a puros puñetas. No, no necesito. No. Puta. Toma. No. Tenía uno, por cierto. Y me pegó el balazo el de la derecha. Lo sin caché ya. Por lo menos ahora partimos levemente mejor. Supongo que tengo 50 balas. No es la gran maravilla. Lo malo es que perdí toda mi arma otra vez, weón. Ah, vamos, no más será. Oh, qué mal. Qué mal partir a puros balazos de pistola. No es la mejor forma de comenzar el día, pero está bien. Me quedo el de Maya. Veo cómo están tirando muy a la chucha balas. Ya está, me la escopeta. Algún culiao que esté por ahí. Lo bueno es que ahora tengo 100% de vida, entonces puedo tomar estos bonus. Que no son la gran cosa, para que estamos en un 1%. Pero peor es más carlauchas. Así que démoslo nomás. Perfecto. Tenemos un buen porcentaje de salud. Ese imbécil se muere. Creo que aquí había un enemigo. No, este conchito me buscó. El ideal me fue a campear el maldito. El baboso. No me venía un secreto a la vista. Por aún. Viendo el mapa. Necesito un de este. No. Uy, feliz culiao. Bueno, bueno, bueno. Ya. Salud. Esto. Bonus. Ya. Tengo 101 de vida. Oh, bueno. Es que iba el balazo. No. Ahí salió ese buen calavera. Ese buen lo es esto, man. Chancho culiame. Calavera muy grosa, man. Bien, explotó, explotó, explotó. Ay. Qué calaveras de mierda. Las detesto a todas, weón. Weón, odio estas calaveras enanas mugrosas, weón. Son terrible duras, weón. Ocupan caletas de balas para matarse, weón. Ya. Y algunas son lo suficientemente blanditas para ser eliminadas con un escopetazo. Ya. ¿Cuál es la misión principal de este mapa puntualmente? Wack. Entrar acá. Cheso, madre. ¿Qué hay? Oye, recién llevo 31 enemigos matados, weón. Tío, estos weones... Ya, no importa. Me alegra saber que hay escopetas gratis para mí. Oh. Sale, imbécil. No, otro de esos, weón. No, otro de esos. Me caen malísimo los del ojo, weón. ¿Quién me está pegando atrás, concha tu madre? Bien. Murió. No estoy viendo, no estoy viendo por dónde voy. No, concha tu madre. ¿Qué es esa, weón? Horrible. No, me pegó el meo vergaso, weón. Se me hace pegar el meo baile, el maldito. No, todo de nuevo. No puede ser, weón. Es una puta partida esta, sí, sin ni una bala. O sea, la única bala de consuelo que tengo es la pistola nomás. Me hace echar de menos las armas que tenía. Pierdo muchas balas con ese infeliz del que genera calaveras. Ay, qué pesado estos, weón, de la escopeta. Quizá debería dejarla cagá dentro nomás, weón. Voy corriendo. Dejo la reverenda cagá. Aquí abriendo esta weón. Voy pa' acá. Se liberan los weónes. Que empiecen a pelear entre ellos me devuelvo. Así de simple. Ahora hacemos como que estamos recién partiendo. Probablemente se están... Con algo de suerte se están sacando la chucha entre todos. No, no veo que se estén peleando, lamentablemente, weón. En mi imaginación pensé que sí. Toma, chancho culeado. Bien. ¡Puta! Calaveras de mierda. Las detesto a todas. Oh, que se deslizan rápido, weón. Dios poncha tu madre, grande, weón. Calaveras de mierda. Culeado, weón. Voy a armadura ahí. Que tiene mi nombre. Me pegó el escopetazo el feo, culeado. Ahí se murió. Puta, los weónes de la escopeta son lo más odioso que hay a la distancia. Porque simplemente te pegan nomás. Déjate, mierda. Y vos también muero, rápido, weón. Tengo todo el día. Puta, me quedé sin balas, weón. Salud, escudo, armadura. Ya listo. Vámonos de acá, weón. No hay otro lado con balas pa' mí. Aquí, perfecto. Uf. Aleluya, hermanos. Oh, sal imbécil. No dan ni balas, to' infelices. Sí, si las dan son miserablemente pocas, weón. Me están dando las balas de pistola hasta donde estoy cachando. Me dan balas de pistola, los mugrosos, po', weón. ¿Cómo tan cagado? Se lo quiteó el otro weón. No, madre mía, mierda. Claro, porque me están dando balas de pistola, los guenes cagados, po'. Qué mal, weón. No, qué mal. No, ya, qué mal. Quiero ver si hay algún secreto en el mapa. Quizá el mapa me está soplando que aquí hay un secreto, ¿no? ¿Por qué se ve como en el mapa como un cachito ahí? ¿Lo ven? Está como raro, ¿eh? Como que en el mapa muestra... Un cachito de tierra aquí. No, no importa. Quizá entrar a un espacio tan cerrado, mejor me conviene la escopeta. No, estas arañas. Una araña no le voy a sacar la chucha puro escopetazo. Al menos con esta escopeta de porquería de un barril no le voy a hacer ni un cariñito. Oh, qué bueno esto, pero el piso mugroso. ¿Cómo se abrió eso todo esto? ¿Cómo se abrió ese piso? ¿La araña me está buscando? No, 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 no. ¿Esta cosa cómo se abre? ¿Por qué estoy a lo lejos? ¿Qué cosas buenas tiene? Tenía una armadura, ¿no? Creo que tengo que... Concha tu madre, sac... ¿El Mr. Calavera? ¡Oh, es durísimo, weón! Y muy alto. Sale, huesito del nescle, concha tu madre. Te agarraría puñetazo en el piso, weón, pero no se puede. Aquí, ¿qué había? Ya, me la juego. Concha tu madre. Ya, vámonos, vámonos, vámonos. Tome todo, tomé todo. Ya, voy a buscar el otro calaverín de por acá. ¿Por dónde va? Uy, 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 uy. Pego calaveras. No, ya. Pistola, pistola, pistola. Pero ya, voy a ese concha tu madre. ¿De dónde salió, weón? ¡No! ¡No! Deja de spawnear. Deja de spawnear. ¡No! Calavera de mierda. No detesto, weón. No, 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 no. Weón, odio estas calaveras, weón. La odio con todas mis ganas, weón. Oh, qué calavera mugrosa, weón. ¿Y aquí podría pasar? Parece que no. Concha tu madre, sí. Ya, pero por lo menos puedo gastar bala acá, weón. Weón, hay demasiados lados que hay que ir a explorar y... Concha tu madre. Ya, muere, 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 muere. Ya. No, más enemigos, weón. Algún enemigo me va a dar lo que necesito, weón. Che, tu madre está llenísimo. ¿Y este weón? Oye, ya, po. Un arma buena. Tengo caleta de bala pistola, weón. Hay que estar rematando, weón, a pistolazo, weón. Hay un weón ahí. Hay, hay otro, weón. No, me agarró el copetazo, el feo culiado, bastardo grande, infeliz, hijo de la perra. Hay otro ahí, escondido también, weón. Muere, concha de tu madre. Ahí, escuché otro. ¿Por qué hacen ese sonido tan inhumano, los weón? Se supone que son humanos. ¿Qué son estas cosas con la escopeta? Son humanos, ¿no? Ya, otro weón muerto. Están todos en la esquina, po, weón. Están todos campeando. Están todos esperando a que yo me dé la vuelta. Les muestre la espaldita, weón, y den un escopetazo de aquello, weón. Ahí veo otro weón chistoso que no le puedo dar con el control. Ahí sí. Ahí muere, basura. Y hay otro más ahí. Bueno, este es el mapa del campeón, concha de tu madre. No, ya, pues más todavía. No voy a ir, po, weón. ¿Qué momento se acaba esto? Aquí está la llave. Concha de tu madre. Ya, qué bueno saber que aquí era la llave. No, concha de tu madre. Ya, puro campeón. Uno menos. Wow. Concha, ha cubierto. Oh. Uf, uf, uf. Perdón a los que jueguen... Counter Strike. Perdón por ser tan malo. Concha de tu madre. Nuevamente pido disculpas públicas. ¿Por dónde, concha de tu madre? El camino. Sale, mierda. ¿Qué es esta cosa? Berserk. Ah, esta hueá del berserk es como la atula de malo. O sea, es bueno si están todos pilados o solamente hay de a uno en línea recta. Bueno, la verdad es que no, es muy buena la cuestión. La verdad es que me cae malísimo este item. Es uno de los peores a mi parecer, bueno. Ya, espero no tener que limpiar nunca por esta parte porque qué puta que está lleno de camperos, concha de tu madre. Sale. Sale, mierda. A ver. Terminamos de limpiar todo nomás, por favor. Bueno. ¿Qué es esto? Oh, miren. Nah, qué maravilla, concha de tu madre. Aquí hay algo. Concha de tu madre. Algo demasiado que no quería. Vámonos, por favor. ¿Hay más botones por ahí? Aquí me quedó la duda. Ahora sí, ver si hay algún botón o no, pero creo que no. Nos vamos nomás. Nos viramos de aquí, por favor. Voy a tomar esta salud de vida chiquita. Ya que no me veo en la obligación de tomar cualquier cosa. Voy a ir a otra armadura. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde puedo usar la llave amarilla? Y aquí... Aquí hay otra puerta, ¿eh? Se une el mapa. Oh. Oh. Pero está en escopeta normal, ¿por qué no la puedo tomar? Ah, porque ya tengo 50 balas. Uf. Qué rico, güey. Nunca había visto tan buenas noticias en mi vida. Escucho... Escucho un enemigo como que está volando. Como que está por arriba. Como que estuviera planeando el güey para atacarme. Vamos por acá, con cuidado. Acá están los calaverines, ¿no? ¡Ah! Los demonios, güey. Chicos insistentes. Quizá debería usar estas cagas. Con cuidado, se ve que está, güey. Son unos rompepelotas. A ver. Ya, escopeta. Sale, mierda. Sale, mierda. Pero escuchan eso, los que están viendo el gameplay. Con el volumen. ¿Qué es esa, güey? Oh, esa güey me tiene que quede ser. Ay, una motocerra ordinaria, güey. ¿Qué iba a tirar al piso por esa ordinariedad más grande, güey? Me tiraría por eso nomás. Por el misilazo. Lo demás vale bosta, güey. Oh, quizá no vale tan bosta para allá. Bueno, hay un camino. Quizá secreto. ¿Qué tomé? Puta, tomé un kit médico, güey. No quería. Bueno, hay un secreto ahí. Si me da el tiempo y la salud al final. Oh, ahí está el calaverín. ¿Dónde, dónde? Es feísimo, hermano. El culiao tira. No, recién vengo a cachar. El culiao que tira una güeya con. Que persigue, pues, güeyón. Concha tu madre. Calavera de mierda. Oh, qué calavera concha tu madre. Mira con la vida de mierda que me dejó el bastardo. Ya, ¿cómo es la cosa? ¿Es una mierda de salud o no? ¿Qué es esa güeya de abajo? No, no, no. Son baterías de células. Concha tu madre, asusté, güey. ¿Dónde sale otro? Esa es calavera infelice, güeyón. Me odio la mierda. Ya, los de la calavera son el enemigo más enojo. ¿Qué más me va a hacer enojar con este juego? Ya lo caché, güey. Creo que estamos a salvo por aquí. Una escalera que no confío en nada ni en nadie. Si hay otro de esos esqueletos, güeyón. Es que me voy a la concha de tu madre. No, es que aquí me van a abrir todas las puertas y me van a cogotear entre todos. No lo vi, ¿viste? Se había abierto la puerta. Sabía, concha de tu madre. No puede ser. No, aquí infelicidad más grande ya. Voy a intentarlo de nuevo. Nos vemos más adelante. Voy a intentar por acá. ¿Dónde está la araña? Quiero ver si puedo echarme esa araña muy gruesa. No, esta es calavera de mierda, ya. La calavera se está peleando con la araña, güey. Pele, pele, pele. Ya, la calavera no es tan peligrosa si estoy en... No, es terrible peligrosa la chancha, culéano. Dije, ni una güeya. Oh, no. Un secreto. ¿Qué? Visor de luz amplificada. ¿Qué saber, güey? ¿Era por qué tengo el brillo al máximo en este juego? Debe ser por eso, güey. Oh, qué bendición tener armadura, güey. Ahora, si tan solo tuviera un poco más de vida, güey, sería... Puff. La luz. Puta, que costaba avanzar en esta parte, güey. Pero bueno. Oh, no, han salido los guatones. Bien, 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 bien. Ya, pero en esta, güey, me siento levemente más preparado para lo que venga. No, los guatones. Ya, fiuge. Se murieron. Ay, esta güeya del Berserk no me sirve. Es que es demasiado melee y en lo que voy caminándome como los güeyanes de frente, güey. Es demasiado malo la mierda Berserk. Ya, pero por lo menos tengo harta vida. ¿Dónde está la cuestión? Esto. Aquí, güey. Quizá puedo... No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. A ver. ¿Por dónde aterrizamos? No, están esas calaveras, güeyona. Vámonos, taca, concha de tu madre. Vámonos, vámonos, vámonos. Calavera de mierda. Tengo que campearla, güey. Concha de tu madre. Silencio entre ustedes, pues calavera. Culeá. ¿Cuál es mi salida? No. Yo me voy nomás. Yo dejo esa güey ahí. No, la voy a dejar ahí, chavón. Ni cagando a pelear con mierda. ¿Dónde está la araña? Che, tu madre. ¿Todo tiene que ser letal en esta güey? Por supuesto que sí, pues güey. Sí, estamos en el infierno. Estamos en el infierno, ¿no? Saben que no le estoy llevando mucho la historia. Estamos en el infierno. El infierno llegó a nosotros. Che, tu madre. Una araña menos. No es cualquier araña, una araña. Una araña electrónica con inteligencia artificial. Ya, murió. Si veo el calaverín, güey, lo voy a sacar, lo voy a reventar a balazos, güey. Aquí hay un secreto, ¿eh? Ah, igual se nota porque el piso era distinto, miren. O sea, se ve el patrón del muro, ¿no? Lo llevan. Y este es el único muro que no tiene eso. Ya, pero antes de entrar a esa cosa... ¿Por qué se ve como es diferente este piso? Ah, no es nada. Son estos buenos, los puedo matar así. Los puedo matar con estas balas. Tengo hasta gratis estas balas. Este fue... Esto es una hueá gratis. Yo ya pensé que salió otro enemigo. Ah, estos buenos son gratis, güey. Los mataría, puñetazos, si es que estuviéramos en... Si se pusieran en filita, güey, pero no creo que sea el caso. Ya, un hueón menos. Otro hueón menos, por favor. Dos hueones menos. ¡No! Llegaron los calaveras, concha tu madre. Bien, 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 bien. ¡No, concha tu madre! ¿Cuánto rato va a seguirme esa hueá? ¡No! ¡Escóndete, concha tu madre! ¡Qué balazo de mierda! ¿Qué fue esa hueá? ¡Ay, feliz culiao! ¿Me está buscando, güey? ¡Oh, qué calavera culiada! ¡Oh, calavera, concha tu madre! ¡Calavera bastarda, güey! ¿Y este es el camino secreto del otro lado? Parece que sí. Ya, vámonos nomás. Ah, aquí, esta hueá. Balas, por favor. ¡Sí, a las balas! ¿Qué está? ¡Oh, esta hueá! La, esta no... Ya, verás ahora. Esta era la arma pichulona, parece. Así que... La vamos a guardar. Para el otro lado, porque hay un área donde... Hay más esqueletos, güey. Ni quiero asegurarme no cagarla. Zona secreta. Robemos la hora. Creo que fue un averquil por puro culiado. Así que... Ya, filo. Esperemos, esperemos, esperemos. Tranquilo. ¿Cómo me pegó la hueá? Si estoy detrás del muro, hueá. Bueno, necesito la escopeta culiada de doble barril, güey. Por favor. Sería conveniente tenerla en algún momento. Oye, este mapa está buenísimo. Quiero esa hueá de la invisibilidad, por favor. Toma, imbécil. Toma, idiota. No puedes verme. Soy John Cena. You can see me now. Toma, mierda. Soy John Cena. Soy John Cena. ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Uy, una hueá de la vida. Qué hueá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estoy asustando. Solo, gratis y demás. Esta hueá se... ¿Abre? No. ¿Qué escucho tan... Este enemigo? Se tira esta hueá para allá. No importa, no importa. Tengo balas suficientes para repartir para hueones. Chucha, esos hueones, ¿cuándo salieron ahí? ¿La invisibilidad dura para siempre? No. Claramente no. Justo pregunté y la hueá este no está parpadeando. Tengo suficientes balas y pistolas para asegurarme con esta hueá. Así que... Chau, imbéciles. Chetumare. Uy, casi me pega el mascón, el hueón. Ya, pues me de rabia, pues, hueón. No tengo todo el día. A ver, ¿cómo el camino acá? Tengo una llave. No tengo ni una llave, hueón. No, no la tomé. Qué descuidado de mi parte. Uy, tengo siete balas de escopeta. ¿En serio, hueón? ¿Solo siete? Y si voy a tener que andar con pistola, hueón. Este hueón de ahí me va a molestar por la espalda. Así que muérete luego. Basura. Y ahora puedo ir para allá. Tranquilo, tranquilo. Ya. Dos hueones menos. Tranquilo. No, me comí esa hueá gratis, hueón. Muérete luego, pues, basura. Está la chucha y no lo puedo matar. Ya. Uf. Te palpico yo, hueón. Ah, no. Voy a tomar esta hueá y me va a salir caleta enemigo, ¿cierto? Oh, no salió nadie. ¿Hay algún secreto? ¿Dónde estamos metidos? Estamos ahí. ¿Cómo llegó la cuestión de arriba? ¿Cómo llegó esta cuestión? Aquí. Bueno, cajas de misiles. Justo lo que necesitaba. Justo lo que recetó el médico, por favor. Creo que voy a tener que tomar el secreto de acá, hueón. ¿Dónde era? No, acá no. Uy, me perdí. ¿Por acá? Sí. ¿Cómo funciona este mapa? Es que a ver si... Ya, ya, ya. Me quedo claro. Bajo. Ah, no, no, no. ¿Cómo es? Ah, no. Me puede matar esta hueá, hueón. Esta hueá me puede matar. Esta hueá me puede matar, me puede matar, me puede matar, me puede. Tengo que timear la hueá, parece. ¿O no? Ya, hay que timear la hueá. No, la hice como en la tula, lo siento. Ahora. No. Bueno, es muy de timing la hueá. No. No, es demasiado. Hueón, no hueón. No. ¿Cuánto se tarda? Uno, dos, tres, cuatro. Ya. Al tres. Uno, dos, tres. ¡No! Uno, dos, tres, cuatro. ¡No! Ah, está muy peluosa esa hueá. Qué chulla. ¿Y no lo puedo bajar? ¡No! Oh, no puedo. A ver. Quizá debe dar una forma secreta. A ver, quizá si me pongo pegado a la pared aquí. No, porque tengo que ir corriendo con un momentum. De porquería. No. Ya sé qué hay que hacer. Y no es aquí. Es buscar un botón en algún lado del juego. Que me deje pasar. Pero no, no voy a pillar la hueá. Ni cagando. Ya, filo. No importa. Hay algo acá. Ah, hay un culiado que quedó vivo. Tengo, tengo esta pura bala miserable. Ay, aquí no fue donde salió el calaverín bombín. Por aquí salió una calavera la otra vez. Pero, puta. Estos hueones de aquí me van a molestar. No. Qué paja. Muere, mierda. Lo pongo hasta igual toque. Pero no me cambié el arma, po animal. Por favor, este hueón. Y no lo mue... No lo cambies, por favor. Ya. Gracias, hueón. No debería haber un calaverín aquí. Un calaveritas. Un huesitos. De momento me... Concha tu madre, esta. Quizás le puedo pegar el balazo en todo el ano. Pero no cambies el arma, pedazo de sopenco. Ah, no me quedan balas suficientes para la hueá. No, qué paja. Concha tu madre, esta hueá. Aquí hay un roguetazo en el ano. Eso es lo único que le puedo ofrecer. Un roguetazo en el ano, concha tu madre. Ya, bien, hueón. Bien. Hay otro más de esos calaveritas. Che, tu madre. Infeliz cubuleado. Sale, mierda. No, qué puta madre. Sale, mierda. Ah, este lado de acá. El lado que daba la vuelta. No, hasta lleno de esos hueones. Que baja. Toma, chancho culeado. No tengo balas de ni una, hueá. Puta, no puede ser. No tengo balas de ni una cuestión. No tengo... No tengo balas de nada. ¿Cómo no tengo balas de nada? Solamente tengo... Un roguetazo. Tengo para repartir roguetazos, hueá. Si a alguien le gustan los roguetazos. Bienvenido a recibir uno, concha tu madre. No, necesito... Balas. Necesito balas. ¿Cómo no? Voy a buscar balas. Ya vuelvo. Veo un culeado. Buena. 10 balas. No, pero necesito de pistola. La bomba, hombre. No, cachá esta hueá. Las balas de pistola se comparten con esta. Uy, porque nadie me lo dijo, hueá. No, no importa. Sí, sí importa. La puta madre. No tengo balas de esa hueá. Ya, pero igual voy a seguir buscando balas. Porque estoy cagado. No, no. No, no. No, no. Y no tomé esta hueá, por la chucha. Puta, todas las balas que tuve que buscar, hueá. Las tuve que gastar con estas cagachicas, hueá. Oh, qué miseria, hueá. Voy a citar una frase de los Simpsons con esto, pero cada día somos más pobres. No, qué desesperanza más grande ya. Voy a tener que abrir esta hueá nomás. A ver, ¿cómo se abría? Tiene que proceder. Y se abre. Saco todas las balas. Saco todas las cosas y ya me voy. Listo. Saludo. Quedé un poco delicado, pero no importa. Por aquí no fui. Creo que aquí había un calaverino, ¿no? No. Limpié el área de atrás. Esta área la limpié. Más o menos. Por así decir. Falta acá nomás. Escopeta, por favor. No, esto no. Una escopeta, hueón. Esta claramente otra hueá. Acá era el secreto. Es un secreto ahí, po, hueón. Ya, creo que me lo tenéis que jugar con esta hueá. Chao, me hizo daño. Toma esta hueá. ¿Cuál es la habitación secreta? No abrí nada, hueón. Eh, ahí, a ver. No me abrió nada por la concha de mares. Filo, 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 filo. Se acabó nomás. Tengo una llave amarilla, pero no me acuerdo dónde se ocupa. ¿Cómo hago zoom? ¿Cómo menos zoom en este mapa, hueón? Ya, pero voy a buscar la puerta de la llave amarilla. Puta madre, que estoy enemigo secreto en esta hueá. A veces estoy limpiando un mapa y me salen más enemigos, hueón. Ponche tu madre, qué juego culiao. Ya, pero por lo menos... Oh, por lo menos puedo decir que estoy cargado de bala ahora, hueón. Estos pilares de mierda guardan bala... Guardan enemigos como nunca, hueón. Voy así a toda velocidad y de pronto se abren las cuestiones, ya. ¿Hay algún secreto en esta hueá? ¿Cómo active estas cosas? Se abrieron solas, hueón. Quiero ver si hay algo dentro en ellas o no, hueón. ¿Por dónde vine, hueón? A ver, yo vine... Ah, quizá ilumine estas cosas. A ver, ahí. ¿Hay algún...? Bien, bien, bien. Ya. Uy, traje, 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 traje. Ya, ya, ya. Uh, el traje está genial. Voy a ver si es que el secreto por acá era válido o no. A ver. ¿Dónde es? Aquí. Se ve como un secreto, po. No lo entiendo. ¿Ustedes ven esta pared? ¿Qué hay que hacer? Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Se abrió, se abrió. Chancho culiao, me asustaste, mierda. Uy, ¿qué es ese orbe? Ah, este es el orbe, el orbe pichulón, ¿cierto? Sí, jejeje, tengo todo. Ya. Ya, yo creo que sí tengo que ir al área importante ya, por favor. Estamos mirando el mapa. Vamos a ir con... Ustedes van a seguirme mientras me ven ahí caminando. Tengo la llave... Chucha. No, mi resistencia. Ya no importa. Tengo la llave amarilla, o sea, aquí el cagazo, ¿cierto? Acá el mambo. ¡No! No veo nada. ¡No! ¡Ja! ¡Maldición! No veía nada. No, todo de nuevo, concha tu madre. Iba tan bien. Ya, tengo la llave azul. A ver qué hay aquí. Este es el weón. Nunca entré a este lado, ¿cierto o no? ¿Qué sonó? Como que poneo sendo, concha tu madre. Suena como que viene la mea pelea, weach. Ah, poneo ese gorilón gigante, po' weach. ¡Concha tu madre! ¿Cómo? ¿Cómo le hace el bastardo? Ya, ya, ya. Tengo esta weá. Con esta weá debería berriármelo. Tengo que saber dónde spawnea el bastardo, sí, po' weón. Se spawnea en el lado equivocado y disparo... A ver, como idiota. Caqué, po' weón. ¡Oh! ¿Y no murió? ¿Estás que no murió con ese? No. Weá, le tiré el meo misilazo con esta weá. Y aún está vivo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! 23% de vida. No, estoy demasiado en riesgo. Demasiado riesgo, demasiado riesgo. Pero weá, le tiré el meo ro... Esta weá, de esta arma especial. Quería hacer un... Un vergazo y morir. ¡No! ¿Cómo me pide a este chancho culeado? No, qué re... Qué roquetazo de mierda. ¿A los cuánto muere este basura? No, 8%. No, 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 no. Demasiado riesgo, demasiado riesgo, demasiado riesgo. Necesito buscar vida, weón. Ya. Tuve que saquear hartas vidas, pero... Creo que ya lo puedo hacer. A ver, ¿dónde está? Por acá, ¿no? Quizá lo puedo... Campear. Campear. El problema es cuando... El bastardo se te... Se tepea. Ya. Tengo que... Tengo que campear al bastardo. Esa es la única misión nomás que tengo que hacer. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Conche tu madre! Tenía el 100% de vida. 100% de armadura. Y me explotó. ¡Oh, conche tu madre! Ay, ¿cómo tengo que hacer ese infeliz? Esa es la única, weón. Que impide mi victoria. Porque la mapa continúa hasta ahí nomás. Ahí quedan cuantos 10 enemigos más nomás. ¡Oh, no! ¡Qué bastardo más grande, weón! ¡Conche tu madre! Ya, las tengo casi todas, weón. Soy invisible. Tengo un montón de vida, weón. No hay que falta echarme este mono culiado desastroso. Weón, que detesto con todas mis ganas. Poner encima los balazos que pego son rapidísimos. ¡Chito madre! Es que salen que spawnean más enemigos, ¿no? El mismo, weón, que se está dando la vuelta nomás. Y ahí apareció. ¡Oh, weón! Este, weón, enemigo lo detesto, weón. ¿Habrá alguna forma fácil de matar a este infeliz, weón? ¡No! ¡Oh, weón! ¡Chito madre culiado duro! Sí, me como un puro roquetazo y es suficiente como para dejarme casi knockout. ¡Oh, hecha su madre grande! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! La estoy recontra jugando ahí. No sé qué... Cómo cuida la salida tan bien por ahí. Y no tomé el arma genial. ¿Dónde está el arma genial? Se me olvidó. ¡Ay, weón! Que está aburrida esta parte, concha de tu madre. Tengo que agarrar los roquetazos, culiado, weón. Encima se va tepeando. Lo cual hace más difícil el timing. Se tepeó. Oye, su madre, maldito. ¡Paren este demonio! ¡Quiero avanzar! ¡Puta! Y no le da ni uno. Mi única solución es agarrar los escopetazos, weón. Y rogar porque el weón no me acribilló. Sí, encima no me acribilló. Puro misilazo, weón. Dos, tres. La pega. Patrón de tres. ¡Uno! Dos, tres. ¡Concha de tu madre! No, 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 no. 4% de vida. Ahora sí que estoy para la corneta, weón. Tengo que buscar algo de vida. Voy a tener que rogar a encontrar algo. Ya vuelvo. Bueno, si existe un dios de gaming. Si es que lo hay. Le ruego a que me ayude, weón. Ya con algo de suerte. Resisto un misilazo más. Pero uno. No más. No menos. Uno. Si es que. Y tengo suerte. Y ahora con seguridad resisto uno. Weón, está peludísimo ese concha de tu madre. No sé cómo hay que sacarlo. No sé cómo hay que matar ese infeliz. No hay un secreto acá. Sí, 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 sí. Concha de tu madre, weón. Porque estoy gastando mis balas en estos weones. No, necesito balas pencas. Balas pencas, balas pencas, balas pencas. Uy. Weón, esas paredes tienen secretos. Estas. Ya. Bien, 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 bien. Pero esas que dicen Wack son las del secreto. ¿Qué está, weá? Ah, esto da la vuelta. No, concha de tu madre. ¿Dónde me dejaron? Uy. Invulnerabilidad. Ya, bien, bien. Pero esta... A ver. Funciones. Video. El virillo el que me está matando. Brillo general. Por eso no veo ni una verga, po, weón. Es mi oportunidad. Célula de energía. Está, está, está. Se te pega el bastardo. No, 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 no. Uy, 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 uy. Y con este brillo de mierda. ¿Creen que juegue esta, weá? Están locos. Están todos ustedes locos, weón. No, con esta, weón, no la gano ni cagando, weón. No, este bastardo, culiao. ¿Vieron todo lo que le pegué, weón? Un, dos, tres. Uno. Dos, tres. No, le estoy pudiendo pegar bien. Dos. Dos, tres. Se te pega, camina. Se te pega, se tiene que tepar. ¡Murió! Sí, conche, tu madre bastardo. Feliz, grande, weón, video. Están locos que voy a jugar con ese brillo minúsculo, weón. No es que me dé miedo, simplemente es porque estoy ciego. Bueno, ya quería otro de estos. No, de puta, pero es que lo tomé. Si sabía que me había que flashear, weón. La recontra vendí, weón. No, brillo nivel no. Brillo general, ya. Y ahí, ¿de aquí a dónde me voy? Ah, este weón custodiaba a esta weá. Con razón me masacraba al bastardo. Cuando entré aquí, tenía la llave esta. Pero no esta, weón. Ah, bueno, por acá. ¡Oh, por fin me pude ir! 96% asesinado. 76% de lo ítem. 94% de los secretos. Ya era hora de irse, weón. Miren todo lo que me demoré. No es broma. Esto no es broma. Eso, ven abajo el tiempo que me he demorado. No, no son horas. Son minutos. Conche, su madre. No, no me demoré 23 minutos. Debe estar mal. ¿Cómo se entiende esta cosa? ¿Qué significa la derecha mar? Ah, la marca. Supongo. ¿El récord? ¿Me demoré en serio 23 minutos con este nivel? ¿Y por qué llevo una hora 40? ¿Cuántos niveles he jugado? Saben que ya estoy más perdido. Cuando grabo estos juegos, siempre digo, ya voy a jugar 3 niveles. Pero me demoró tanto que se me olvida lo que hice al inicio. De verdad, hasta el momento no tengo idea qué fue lo que hice. ¿Dónde conche tu madre estamos? Bueno, va a quedar para otro momento. Porque sí, ni cagando. Me pongo a jugar esta weá ahora. Llevo dos horas. Y debo editar. Así que, dejémosla ahí nomás. Chao. Adiós. Me voy. Demasiado tiempo en esta cosa. Nos vemos en otra ocasión. En otro momento. Y en el siguiente capítulo de Doom. Un, dos, el clásico, el difícil, el maldito nivel, el maldito juego. Y por favor, tírense tips buenos de cómo matar demonios, porque estoy muy mal. Adiós. 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 Gracias por ver el video.